Ok, pues vamos a darle aquí de nuevo a esta onda Y estamos tratando de usar el Milo Viejo, eh El Milo Viejo y este equipo con un tanto renacido enfrente Creo que va a ser un poco complicado, pero no es imposible Me la juego a que podemos hacer algo Así que, pues vamos a confiar aquí en el cuartón de las cartas Y... Mira, vamos a empezar con básico Me puede pesar, eh, me puede pesar Pero creo que va a ser lo mejor Ahora, vamos a sacar volando a este loco Y vamos a cruzar los dedos para que el Shiryu rival termine mareado el loco, eh Termine borracho Vamos a ver si lo logramos, a donde se dirigirá este ojo El primer ojo es el que duele, eh Siempre saca dos ojos El primer ojo tiene el 100% de daño El siguiente el 50% Entonces, a donde dirija este ojo Ahí prácticamente tiene que ir, bueno No me importa perder mucho a Yacos porque tampoco creo que dure al turno 3 Entonces, mmm... No pasaría nada si lo pierdo Yo creo que me resulta conveniente Cubrir a mi atacante Pues prácticamente protagonista del video, ¿no? Que en este caso sería el Milo Este viejillo El... 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 El pulcro De los viejos tiempos De la vieja escuela Y bueno, aquí se va a complicar Porque va a proteger casi que todo el tiempo A ese... A ese tan... Así que, ¿qué vamos a ver nosotros en respuesta? Eh... A ver, este no va a explotar al siguiente turno Pero... ¿Sabes qué sí puede hacer? Me puede... Dejar adolorido Entonces, yo creo que nos vamos a cubrir a Shiryu todo el tiempo Porque esos contraataques pueden ser... Eh... Importantes Aquí... Me alcanzó a ir perfectamente Y aparte, pues obviamente le prestó ese dojo Y no se mareó No quedó, no quedó borracho Pero me conviene Que el que haya quedado borracho Es... Ese... Si no, de aquí el... Shundi, ¿no? Ahora En el momento ya vamos a empezar a aguantar algo Y, eh... Vamos a ponerle... A este señor La marca de una mujer Mira, aquí... Explota Y le va a mandar... Uf... A ver, aquí... Híjole, que se me va a complicar Aquí tengo que ponerle yo creo que esto Esto es lo que va a hacer Ahora... Aquí tiene que estar bien pensado esto Porque a lo contrario Nos puede llevar la tostada Eh... Yo creo que vamos a ponerle... La lanza de Ares A este poder Y... Empezar a hacer unos... Piquetitos por aquí y por allá, ¿no? Uf... No me va a sobrevivir No va a sobrevivir aquí Tengo que quitarle un poquito de... Ese... Este loco de Orfeo Porque si nos está dejando bastante A ver, ahora Aquí tengo Prácticamente Para romper el escudo Pero sabes que Me interesaría más Ir por este loco de... De loco Puede ser, eh Llámenme loco Pero creo que ahí... Ahí puede ser La ventana, ¿no? Al no dejarlo que se buffee Pudiera ayudarnos Porque si buffea Thanatos Estamos en problemas Bueno, ahí ya le activamos Primera pasiva Que es la del escudo Y entonces Eh... Lo que sí me puedo matar ahorita Es esta Esta persona Este Thanatos Que ha sido Tan mierda A ver, tú Y me lo mata Tan solo Con el segundo Con la segunda Aquí Aquí ya está complicado Se complicó la cosa Mira Como el protagonista Es este loco Pues lo voy a cubrir Disculpe a mí, Shiryu Sé que tú eres el que estás haciendo Prácticamente que todo el trabajo Pero dame la oportunidad De manquear esta vez Y proteger a quien Quizá no debe Pero Dame el chance Dame Dame la oportunidad Por esta vez A ver Se me viene el ataque No leo tanto Pero Aún así Es de Es de Repetir Se me va a morir El Shiryu Eeeh A ver No le dio nada A ver Ok Ok Aquí tengo la oportunidad De matar a Tanato Mato a Tanato No 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 Pero no está ganada esta batalla No está ganada para nada Ahora voy a lanzar un momento El básico No me puedo dar el lujo Al soportar un contraataque Entonces No sabes qué Lo voy a cubrir de una No importa Pudiera lanzar básico Pero no lo voy a hacer No quiero arriesgarme A que me maten a mi Shiryu Shiryu va a morir ya en esta Prácticamente Porque este va a ser la dragonización Y se muere mi Shiryu Lo cual va a ser un problema Pero no está de todo perdido Aprovechó para curarse Entonces yo voy a hacer lo mismo Yo voy a hacer lo mismo Cuidado Ahora Estamos reduciendo su vida Máximo No se le puede costar Ya matamos Ya matamos al loco Que tal siquiera el loco Mira lo que está haciendo Este alacrán Ahora Aquí tengo que romper el escudo Si o si De este Shun Para poder ganarla Esta es la clave Rompiendo el escudo Activo la semilla Y el que va a rematar todo No, no, no Espérate Que lo mato Que lo mato Ahora bueno Va a poner escudo Obviamente en el Shiryu Con el cual Pues va a tener un buen de aguanto Uh, cual Shiryu Ya no hay Shiryu Se acabó Buenísima Buenísima La verdad que bastante bonito Así que bueno Eh, ahí está La cosa del Milo Espero que la hayan disfrutado Tal vez Milo no fue del todo La estrella Pero si fue el portador De una parte clave De la estrategia Que fue La lanza de Ares Sobre ese Eh, como se llama Shion del inframundo Entonces Puede que se la valgamos Eh, y se la demos Por válida ¿No? Entonces Eh, pues espero que Mínimo se hayan Eh, divertido Nos vemos en La siguiente Espero que se hayan divertido Como ya lo repetí Muchísimo éxito